Bueno, hoy estamos aquí con unos amigos que yo me quedé con ganas de estar con ellos a solas y poder conocerles un poco más en profundidad. Lo primero, benvindo, muy obrigado por estar aquí connos. Estoy intentando hablar un poco de portuñol porque merece la pena conocer un poquitín las lenguas de nuestra península ibérica para poder compartir y conocer aquello que tenemos aquí al lado, sobre todo cuando es tan interesante como vuestra cultura. Estamos con Desi, estamos con Felipe, hijo de Ramiro. Personas que sienten la música tradicional de su tierra, de Portugal, de esta zona de la raya con Zamora, de una forma muy especial. Porque nos hablas un poco de tu formación, cómo aprendiste, quién fue la persona que dijiste tú. Esa forma de tocar la gaita la quiero yo para mí. Cuéntanos de eso. Bueno, para comenzar, no sé si puedo, pero voy a hablar mirandés y entonces queríamos decir una cosa. Yo, en mi caso especial, al que sé aprendí yo solo porque siempre gusté mucho de la música tradicional, de la nuestra tierra y porque existió y existe a los politeiros en San Martín. Politeiros. Politeiros. Y entonces yo fui politeiro, así como Ramiro también fui politeiro muchos años. Y gustémos siempre de esta música y más tarde yo dije así, bueno, ahora voy a aprender a tocar la gaita para tocar con los politeiros y fui así que hice. Y la cosa más importante en esta historia toda era que yo aprendí a tocar la gaita en una gaita que mi padre hizo él. No. Mi padre no sabía tocar, ni sabía cantar, ni sabía bailar, no sabía nada. Pero un día decidió, dijo que iba a hacer una gaita para el hijo y hice una gaita para mí. Y yo, en aquella gaita aprendí a tocar. Y fue en esta que yo comecei a tocar para los politeiros. Y a partir de ahí, pronto, pues, pues, empecé a escuchar música del lado de España, con los nuestros amigos aquí de la raya y aprendí a tocar música de ellos y comenzamos a juntar. Ellos tocavamos música de ellos, nosotros tocavamos música de ellos. Y como era una música tradicional y que nos identificamos en ella, cada vez estamos más interesados en continuar, porque si no continuamos, esto va a perder. Y queríamos transmiti-la a nuestras generaciones más nuevas. Y quería aproveitar para decir que nosotros, ya que tenemos la nuestra lengua mirandesa, hablamos en mirandés, y tenemos música en mirandés, y, inclusive, en este mes que viene, que entra ahora, tenemos un festival de música mirandesa en Miranda. ¿Cuándo, concretamente, y dónde? Y es en la ciudad de Miranda, y aún no tenemos la certeza, pero debe ser entre el día 10 de julio y el día 13. O sea, entre el 10 y el 13 de julio hace ese encuentro folclórico. Sí, y el festival de música tradicional mirandesa. Entonces, nos queremos participar en ella. Ahí no tienen duda. Si quieren realmente disfrutarlo y verlo en vivo, ahí está la ciudad de Miranda, que está aquí al ladito de Zamora, y un festival a más con prestigio, porque lleva muchísimos años. Uy, yo no tengo la certeza, pero debe andar a la vuelta del 14 a 15 edición. Coño. Y ahí es muy importante. Y entonces, la particularidad de este festival y las cantigas que son presentadas son al mirandés. Como estás hablando tú. Claro, como yo estoy a hablar en este momento. Y yo sí te lo agradezco porque así nuestras orejas, nuestros oídos se van acostumbrando a esta lengua hermana que se hablaba también en esta zona de Zamora. Claro que se hablaba. Y, pronto, aquí es muy importante para nosotros porque la gente no lo sabe y piensa que esto tiene un dialecto. No. Desde 1992 y es una lengua oficial, la que nos tenemos mucho, mucho, mucha honra en hablar y en que ella se mantenga el más tiempo posible. Y ahora vais a escuchar cómo hablan mirandés las gaitas, porque vamos a escuchar el primer tema interpretado por ellos tres, por aquí, por nuestro amigo Adési, por nuestro amigo Felipe y por nuestro amigo Ramiro. La gaita puramente mirandesa. Ahora no es una lengua, sino es un puro sentimiento lo que vais a sentir. Así que, venga, vamos a por las emociones, quitamos las cosas de medio de la sala y a bailar con los mirandeses. Gracias. 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 Y antes hablabais de una cosa que me parece muy interesante, que era que vosotros la lengua con la que habéis nacido, me lo contaba Ramiro, era el mirandés, que el portugués, hasta que no fuisteis a la escuela, no lo aprendiste. No, sí. Nosotros, en los pueblos que pertenecen a Miranda de Douro... ¿Qué envidia? ¿Cómo hablaba el castellano? ¿Cómo hablaba el portugués? Bueno, se hablaba mirandés, se habla, se habla mirandés desde siempre. Y entonces, como antes de ir a la escuela, pues lo hablábamos con nuestros padres y solo aprendimos el mirandés o el portugués al ir a la escuela. Porque hasta los cinco, casi seis años o siete que no se iba a la escuela, pues hablamos el mirandés. Y entonces, es como decimos, para hablar una lengua como esta, que es el mirandés, pues hay que mamarlo. Hay que nacer. Hay que nacer y hay que vivir allí porque, hombre, se puede aprender, pero no como nosotros lo aprendemos. Que hasta los cinco o seis años que íbamos a la escuela, pues no se hablaba el portugués. Solo mirandés. Hay una cosa también que me gustaría mucho que nos contaré porque yo ya lo sé, además que estoy calvo, pero es que se me ponen los pelos de punta cada vez que veo a los paloteiros de la zona de Miranda, estos hombres aguerridos, pegar esas, que son nuestras danzas de espada, nuestros paloteos, que se hacen por toda Europa, incluso en el norte de África, pero que aquí en esta zona tienen una importancia. ¿Por qué no nos cuentas un poco e invitas a la gente que nos está mirando a que venga a alguno de esos lugares, pueblos, localidades, donde se siguen haciendo los paloteos de la forma tradicional, sin plástico, sin lentejuela, sino con sentir? Sí, completamente originales. Y eso, bueno, para alguien que quiera venir, pues en Miranda, tenemos las fiestas de Miranda que se pasan entre el día 15 y el día 20 de agosto. ¿Están las cenas con la Virgen? Sí, exactamente. Y entonces eso, pues hay politeros de los pueblos de Miranda que van a representar Miranda en esas fiestas, todos los días de la semana, durante la semana de fiestas, tienen politeros por las noches y pueden venir cuando quieran porque son los politeros. A mí me gustaría que nos contara Ramiro, si le pasas el micrófono, porque Ramiro antes me contaba la historia de los paloteros, de que eran los mozos solteros, de una promesa a la Virgen porque hubo una enfermedad, un mal, ¿por qué no nos cuentas esa historia? Esta historia, esta historia o esta conta o este chiste, ya viene de nuestros antepasados, que nos contaron cuando éramos pequeños, que la danza de los pauliteiros, allí en nuestra zona, comenzó porque parece que había una doenza, una molestia, una enfermedad, una enfermedad que estaba, como ya muchas en aquella altura, y que estaba a apanhar mucho más raparillas, las mujeres, y entonces los hombres, los rapazes nuevos, estaban a pensar que probablemente no irían casar, si morresen todas las jóvenes ya no casaría. Así que las mujeres tenían un problema y los mozos no querían casarse. Pues ya no había mujeres, pues ya morrían los casaría. Y entonces hicieron una promesa a señora de Rosario, que si acabase con aquella doenza, que harían una fiesta, no fin de verano, que es cuando hay más gente y cuando es más alegre, porque durante el año hay que hacer las tarefas del campo, no hay mucho tiempo para festas, hacerían una fiesta a señora, si acabase con la doenza. Y eso parece que resultó, resultó y de ahí en diante, nosotros ni nos lembramos de los años que será, hubo siempre esta fiesta, de los mozos solteiros, y es feita siempre los solteiros, que ahora para el día 24 de agosto, que los rapazes solteiros hacen los tais pauliteiros, los pauliteiros con los paos y con las castanholas, y con un traje original también de la aldeía, donde van a danzar por las ruas todas de la aldeía, para recolherem... Por porta a porta. Por porta a porta, para recolherem as molas, como se dizia na altura, que más pagavam com trigo ou centeio, para después venderem este cereal a una empresa, o moinho ou o molineiro, para pagarem a banda de música que viria, en esa altura, a un altifalante, que se llamaba. Y eso ya es de nuestros antepasajes, es de nuestros pais y avós, y se continúa haciendo. Esteve, en los años 80, casi a terminar, porque no había mocidad. Oye, y que os parece si tocáis una pieza de ese momento, para que la gente que nos está mirando, nuestros amigos y amigas de Castilla y León, y de muchas partes del mundo que sé que nos miran, sientan como es. No lo vais a ver, para verlo tenéis que ir a Miranda, tenéis que venir a esta tierra mágica, aquí al lado de Zamora, para poder verlo. Pero sí que podéis escuchar, y regresamos enseguida, a la gaita sanabresa y a la percusión sanabresa, ui, sanabresa, mirandesa, disculpadme, a la percusión y la gaita mirandesa, una pieza tradicional utilizada en el paloteo. Y regresamos enseguida. Música 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 Bueno, volvemos aquí, volvemos con nuestro amigo Desiderio, con nuestro amigo Felipe y con nuestro amigo Ramiro, para seguir escuchando y aprendiendo un poco más de estas cosas que tenemos cerca, y hay veces que se nos pasan de largo, pero que considero, y vosotros seguro que a partir de ahora exactamente igual, que son importantes. Sobre todo en una comunidad como es Castilla y León, que tenemos tantísimos vecinos con los cuales interrelacionamos de hace siglos, estamos junto con Asturias, estamos pegando a Galicia, estamos pegando a Portugal, estamos pegando a Extremadura, estamos pegando a Castilla-La Mancha, Valencia, La Rioja... Pues en esta nueva temporada queríamos eso, salir un poco del ombligo del egocentrismo y ver las cosas que nos unen y no que nos separan. En este caso estamos con gente de aquí, de la zona de Miranda, Miranda Douro, que es un lugar donde conserváis una lengua, como nos habéis dicho, y conserváis vuestra tradición, pero además con bastante orgullo y con bastante dignidad, lo hacéis muy bonito. En tu caso, ¿cómo aprendiste? ¿Cómo te dio, cómo dijiste tú, aunque ya nos ha contado un poco de sí que también tiene que ver con el paloteo, con esas danzas guerreras antiguas que los hombres van vestidos de blanco, color ceremonial, ritual, en el cual podíamos hablar mucho pero no es el momento. ¿Cómo aprendiste? ¿De quién aprendiste tú, Ramiro? Porque además tú también eres un artista, te haces la castañola, te haces tantas cosas. Yo también desde pequeño considero que somos más o menos del mismo año, como ya nuestros padres tenían sido pauliteiros, pauliteiros es el dos paus, siempre gustábamos de las danzas y así que tuvimos la edad de unos 15 años, quisimos entrar para los pauliteiros, pero los más viejos disserían, no, porque la aldea es muy grande y tú no te vas a aguantar a danzar las horas todas. Entonces, no nos dejaron ese año danzar. Ficamos para un año a seguir. Y el año a seguir, entonces, mi madre fue a la feira y compró una camisa blanca que había en esa altura, en las feiras y hoy no se encuentran, que era toda floreada de dos dos lados. Y compró un chapéu y unas fitas que se ponían en un chapéu para enfeitar. El chapéu se refiere al sombrero, claro. Pero a mí me gustaría que nos contara él, personalmente, por qué. Y que animaras un poco a la gente de tu edad, de tu generación, sobre todo en esta zona de Castilla y León, hay mucha gente joven que piensa que la tradición es algo aburrido. Y yo creo que no. Y tú nos podrías contar, en tu caso personalmente, por qué. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Por qué tocas la gaita? Yo toco la gaita porque, como más nuevo, entrei en un grupo de gaitas, que son los gaiteros de la freiría, en el que aprendimos. Mi padre fue para allá y me llamó para ir. Y yo fui, comencé a tocar la caja y después, adiante, adiante, fui aprendiendo las músicas, decorando-las, hasta que llegué a mesas y comencé con la gaita. ¿Por qué no la gaita? Ya que estamos acá en el norte y en Miranda, ¿por qué no tocar la gaita? Es una cosa que toda la gente toca. Yo también quis aprender y ahora tengo ido para los festivales a tocar. También se ha ligado mucho, ¿no? Las chicas dicen, mira el gaiterillo, ¿no? Sí. Oye, Desiderio, ¿cómo podíamos ponernos en contacto con vosotros? ¿Tenéis una página donde poder seguiros, donde poder profundizar? Ya que no tenemos mucho tiempo en este programa para conoceros a fondo, pero sí que habrá mucha gente que diga, oye, quiero saber más de esta gente de Miranda, de Douro. Bueno, pues tenemos una página con el enderezo electrónico que se llama artegaitas arroba gmail.com. Lo vais a ver aquí abajo ahora en un faldón. Eso, artegaitas se escribe con arte, no lleva e, artegaitas directamente, artegaitas. No te preocupes porque ahora mismo nos están viendo nuestros amigos y amigas de Castilla y León, y espero que también de la Radio de Portugal, la dirección vuestra. Yo quiero reingraciaros, muchísimo, muy obrigado por haber venido aquí a esta localidad de Zamora, a este precioso lugar que se llama Alcañices. Queremos agradecer a la gente que nos ha dejado este espacio para poder estar con nuestros hermanos de Portugal y sin vosotros estoy seguro que la cultura no hubiera sido lo mismo. Somos nos que os agradecemos porque también nos gusta mucho la cultura nuestra, así que la de nuestros hermanos aquí de Castilla y León, Aliste y toda esta zona. Y entonces, os agradecemos y esperemos que nos veamos en alguna parte con la gente que nos ve y que digan así, pues esta gente la vimos en el programa y ahora las vemos en directo. Yo el primero, yo el primero que os doy mi palabra de estar en Miranda y aprendiendo del paloteo y disfrutando, como bien decía nuestro amigo. Usted tiene varios nombres, Felipe, Jorge, disfrutando de lo que realmente merece la pena, que es la tradición, nuestro origen. ¿Dónde vamos a ir si no sabemos de dónde venimos? En este caso ellos nos han dado una lección porque saben perfectamente de dónde vienen. Así que, vámonos con la música a todas partes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!